Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Estoy aquí para hacerle promoción de venta a esta caña. Esta caña es la Nymph Maniac número 4 de 11 pies en 5 tramos. Queda un estuche bastante pequeño, un poquito más recuerdo que el resto de las Nymph Maniac, porque son más tramos. Mostrarles que está impecable el estuche. Bueno, se ven las fotos en www.simonuca.cl, la pueden comprar. No es una rifa, es una venta. Buen precio, el precio original son como 4.60. Creo que está a 3.70, verlo ahí más despacho obviamente. Comentarles que esta caña tiene los marcadores. Bueno, el detalle de todas las cosas no se los voy a decir ahora porque hay un video donde se indica sin mostrarles que tiene unas modificaciones que son pequeñas, pero que les pueden interesar. Que son los hilos que les puse a los tramos para que no se me pegue el hilo cuando la caña se moja o llueve. Y que va con una goma de silicona ahí para cuando uno afirma el perdigón o ninfa acá abajo, la de arriba, afirmarla ahí arriba y no se enrede. Está bastante buen precio, lo pueden comprar en cuotas, a través del mercado pago, a través de la misma página web, no tienen que ir a ningún otro lado. También pueden pagar con débito o con transferencia bancaria y la caña se les va a desfachar a la dirección que indiquen ahí en el mismo formulario de las compras la segunda semana de mayo. Si es que esto lo compran un poco antes porque tengo un campeonato y tengo que sacarle provecho antes de que termine la temporada. Hay más caña disponible, hay más sabores, hay más precios. Está la rifa de la equiografeno, hay una rifa de lentes de la marca Smith Optics, que es la marca que uso yo. Está la rifa, perdón, está la caña más chica, que es la caña para mosca seca de la Nifmania, que está el Arcai, hay unos carreres Lampson, así que www.simonoka.comosca.cl, ahí está todo en la sección tienda. Gracias amigos, estamos en contacto por redes sociales y el canal.